Gracias, presidente. Buenas tardes. Hoy es para mí un orgullo, hoy es para mí un honor estar aquí en esta tribuna, no como político, ni siquiera como jurista, sino solamente como un ciudadano más, un ciudadano más que tiene el derecho de subirse aquí y poder prestar su voz a Juan Carlos Kerr y a Marisol Burón, a Antonio del Castillo y a tantas otras familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Hoy se convierten en legisladores Juan Carlos, Marisol, Antonio y otros cuantos que pudieron quedar abatidos en su desconsuelo, en su depresión, en su tristeza, pero decidieron luchar para que no le volviera a pasar a otras familias lo que les pasó a ellos. Son de verdad servidores públicos, porque lo que hacen no lo hacen por ellos, lo hacen por los demás. Y cuando uno es padre, yo soy padre de dos hijos, se puede uno imaginar qué es lo que pasa cuando no descubre, cuando no puede encontrar los restos de su hijo para simplemente poder enterrarlos. O se puede imaginar qué es lo que pasa cuando alguien que estaba en la cárcel, que dijo que si le ponían en libertad lo volvería a hacer, ha matado a tu hijo. Uno se lo puede imaginar y se puede imaginar lo que debe uno sentir pensando que no volverá a ver a esa persona a la que quería y a la que sigue queriendo. Y digo que son héroes porque todos sabemos que las normas penales son irretroactivas y no van a tener ninguna influencia con respecto a que se descubra los restos mortales de Marta Calvo o de Marta del Castillo. Pero, sin embargo, estas personas que están en la tribuna no quieren que le vuelva a pasar a nadie. Y mañana nos podría pasar a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Miren, este tipo de discursos siempre le lleva a uno a la empatía con el dolor ajeno. Pero yo hoy no quiero hablar más del dolor. Yo quiero hablar hoy aquí de derecho. Quiero hablar de justicia. Quiero hablar de seguridad. Y quiero hablar de la Constitución española. El artículo 140 del Código Penal sanciona con prisión permanente revisable los siguientes casos. Cuando se asesina a un menor de 16 años. Cuando se asesina a una persona con discapacidad. Cuando se asesina a más de una persona. Cuando se asesina a alguien después de violarlo. O cuando se trata de un crimen terrorista. Unas auténticas salvajadas. Unos hechos, unas conductas inmorales a las que simplemente desde el punto de vista técnico queremos añadir dos conductas más. Que no se dé razón del paradero del cadáver y que se sea reincidente. ¿Por qué? Pues miren, en primer lugar, porque no dar cuenta del paradero del cadáver lo que hace es aumentar deliberadamente el dolor de los seres queridos por no poder enterrar a esos seres queridos. Por no poder ir a rendirles homenaje. A rezar por ellos. A lo que cada uno quiera hacer recordando a esos seres queridos que murieron de forma injusta. ¿Y les parece que esto es algo raro? Pues miren, es que el cadáver en un homicidio, en un asesinato, se lo está diciendo quien se ha dedicado toda su vida al derecho penal, es el cuerpo del delito. Es una de las piezas esenciales de una investigación criminal por homicidio o por asesinato que permite, por ejemplo, descubrir si hay alevosía. Porque hay o no hay señales defensivas en el cadáver que permite ver si ha habido ensañamiento porque se ha aumentado deliberada inhumanamente el dolor del ofendido, de la víctima. Es que es tan raro cuando en nuestro Código Penal existe un delito de obstrucción a la justicia que tratemos de sancionar con mayor pena, con prisión permanente revisable, la conducta de aquel criminal asesino que no da cuenta de dónde se encuentra el cadáver. Si es que esto es perfectamente conestable y compatible con el artículo 25 de nuestra Constitución y con los efectos de prevención general y especial y los efectos de reinserción que se reclaman en este artículo 25 de la Constitución. Si es que no tratamos nada más que de ponernos del lado de las víctimas, no tratamos nada más que de proteger firmemente a nuestra sociedad, nada más que eso. Y de la reincidencia, ¿qué me dicen? Pues exactamente lo mismo. Esos sociópatas, esos psicópatas que están en la cárcel, que están a punto de vencer el cumplimiento de su pena por crímenes horrendos y dicen, en cuanto salga, como me saquéis lo voy a volver a hacer. Y el Estado pone en la calle una auténtica bomba de relojería que te puede tocar a ti. No puede ser. Otros países de nuestro entorno, nuestros países más cercanos en Europa, lo permiten. Si hubiéramos tomado estas medidas antes, no hubiera tenido lugar crímenes como el de Lardero o como el de Huelva. No hubieran tenido lugar. Por eso digo que nos puede tocar a cualquiera. Y no se puede legislar a golpe de telediario. No se puede legislar a golpe de berrinche. Y no se debe legislar solo fundándose en el dolor de los ciudadanos. Y, por supuesto, ni hablar para obtener un rédito político. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de seguridad, de proteger a nuestra sociedad. Es algo que casa perfectamente con nuestra Constitución. Y, por eso, discúlpenme que diga este discurso de jurista, de leguleyo, porque, efectivamente, es de lo que tenemos que tratar aquí. No me digan que es que se reconoce el derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable. No, porque si así fuera, sería ridículo que en el Código Penal se contuviera la atenuante de confesión, la agravante de reincidencia o el delito por el cual, cuando alguien detiene ilegalmente a una persona y no da cuenta de su paradero, se le castiga por homicidio en el artículo 166 del Código Penal. Y todo esto es constitucional. Todo esto no está hiriendo nuestra Constitución en sus artículos 24 y 25. El criminal podrá guardar silencio, pero tendrá que someterse a las consecuencias más gravosas que esta Cámara escribirá en el Código Penal. Y, de esa forma, trataremos de motivarle para que diga dónde se encuentran los restos mortales de las víctimas y no aumente deliberadamente el dolor del ofendido mediante una figura de ensañamiento clara. Mire, la Ley 4.2015 regula el Estatuto de la Víctima del Delito y dice que su objetivo es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, sino también social, a las víctimas, no solo en la reparación del daño, sino también minimizando otros efectos traumáticos en lo moral. Esto es lo que estamos haciendo hoy aquí, nosotros, como poderes públicos, minimizando en lo moral el daño de las víctimas del delito. Como ha dicho la señora Montesinos, efectivamente, una serie de grupos parlamentarios firmamos esta iniciativa. Nos gustaría que el resto de los grupos parlamentarios se añadieran a esta iniciativa. Parece que el Partido Socialista va a votar que sí a esta iniciativa y, desde luego, nos alegramos. Nos gustaría que también Podemos y el resto de los miembros de esta Cámara se añadiera y no se borrara de esta iniciativa. Y quiero hacer mías las palabras que esta mañana Marisol decía a los medios de comunicación. Por favor, por caridad, si no quieren votar en favor de esta iniciativa, absténganse. Pero no voten, no voten en contra. El Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que estamos en la prisión permanente revisable ante una medida constitucional. No existen, por lo tanto, excusas para votar en contra de esta iniciativa. Estén a la altura y den luz verde a esta reforma que propugnamos en el artículo 140 del Código Penal. Y termino. De una forma intencionada, en todo mi discurso he evitado referirme a mi partido político. Y lo he hecho porque también quiero hacer mías las palabras que esta mañana Juan Carlos Kerr decía a los medios de comunicación. Decía «Esto no es una cuestión de siglas. Esto no es una cuestión de ideología. Esto es una cuestión de simple humanidad». Yo he tratado de demostrarles que, además, es una cuestión de justicia, de seguridad y de derecho. Así que, en vuestro nombre, Juan Carlos, Marisol, Antonio y en el de vuestras hijas, por ellas y por vosotros, les pido a todos que voten en favor de esta iniciativa. Gracias.